Seguimos en Barbate porque el municipio se ha unido al proyecto Odisea, del que forman parte otras 70 localidades portuarias de países como España, Francia, Italia, Portugal, Grecia y Marruecos. Estos municipios quieren convertirse en una puerta al turista náutico para que descubra también los atractivos que ofrecen tierra adentro. Se trata de comercializar itinerarios basados en los recursos náutico-pesqueros, gastronómicos, culturales y naturales de los territorios donde se desarrolla. Toda la navegación que pasa por ahí enfrente es decirle que piquen en el sentido positivo y que vengan a Barbate, piquen en el sentido positivo y pesquero, claro. Y ven a Barbate no solamente a ver el puerto sino, precisamente como comentabais antes, la janda o sea, en ese momento Barbate es la puerta de Andalucía. El visitante entra en un territorio, en un terreno con unas posibilidades que entendemos que es inmensa, por eso cuando se nos propuso elegimos el puerto de Barbate, porque creemos que es una comarca, un municipio que ofrece muchísimo al visitante y que un proyecto como el de Odisea lo que hace es valorizar y capitalizar toda esa oferta que tiene ya el municipio. Gracias. Gracias.